Bueno chicos, vamos a hablar de esta aplicación que se llama Ailifrex ¿Para qué nos sirve? Bueno, en esta aplicación vamos a comprar muchas cosas baratas, es decir si usted necesita, digamos, vamos a un ejemplo una cama que en Colombia cuesta 200 mil entonces acá en esta aplicación la vas a comprar en 100 mil ¿Sí? Bueno, y para esto también usted puede ganar dinero o cupos compartiendo y obteniendo referidos bueno, acá dice consigue cup cada día, dice comparte este enlace con tus amigos tus bonos aumenta cuando hagan clic, ¿sí? juega con nuevos usuarios, traes más amigos te pueden ayudar a recibir bueno, en este caso voy a copiar el link lo copié, entonces dice acá comparte y gana, ¿sí? bueno, acá tengo que compartirlo con ustedes lo comparto con ustedes y gano, gano pues algunos pesitos dice aumenta el bonus cup hasta el 10% vamos a ver, vamos a ver ver oferta tienes 13 en cupones para usarlos bueno, son los cupos que puedo usar con esta con estas cosas que están acá abajo y bueno, ¿cómo vamos a conseguir esto? ¿cómo vamos a conseguir esto? esto, esto entonces, bueno, muy fácil nos vamos acá donde están todos los bueno, vamos a darle atrás vamos a darle a inicio van a poder ver todo lo que usted quiera comprar todo, todo, todo todo lo que quieran lo compran en pesos colombianos y bueno, nos vamos a mi cuenta, ¿sí? en mi cuenta hay una parte que dice vamos a bajar un poquito dice consigue 15 un monedero entonces vamos a conseguir 15 y acá vas a compartir lo que es tu tu referido o sea, vas a conseguir dice consigue un bono de 10 extra por tu primer pedido bueno, no, no me interesa lo que me interesa es ganar acá este bono este bono nos sirve para hacer una compra dice necesitas llegar a 1.700 a una llegada necesitamos completar esto para conseguir el bono este bono nos da 34 34 pesos colombianos y bueno vamos a darle acá vamos a darle acá en tarjetas en tarjetas para que para meter nuestro método de pago metemos nuestra tarjeta y podemos hacer pagos pero bueno acá referentemente lo que quiero decir es que pueden comprar muchas cosas baratas muchas cosas muchas cosas y si reclaman estos bonos pueden comprar aún más barato reclama bonos y compra recarga y lleva tú vamos a ver acá a ver que nos aparece y bueno los compañeros de acá donde yo estoy han ganado mucho han comprado mucho han preguntado cosas de 2 millones y lo han comprado en 1.200.000 entonces pues bueno amigos este es el video de hoy quería que ustedes vieran y pues cacharren esta aplicación cacharren esta aplicación y ganen ganen bonos por tener referido hay mucha gente que compra muchas cosas de otros países y es por medio de esto hay algo que quería mostrarles pero me banean entonces no voy a poder mirar acá gana uno por todo prácticamente hay algo que quisiera mostrarles pero no voy a no puedo porque me meten copyright me meten un strike de una vez de una vez pero es algo muy barato es algo como como esto y bueno acá van a mirar cosas que pasa que pasa que está saliendo algo que no quiero bueno busquen con la palabra correcta y van a ver que te venden un año por 12 mil pesos un año y esto viene de italia vienen de otros países bueno acá vamos a ver este tan 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 sino que me dan copyright por esta por esta maricada quiero que ustedes mismos cacharren esta aplicación que la miren miren cosas espectaculares que puedes comprar muy barata y con esos cupones que tienes para para poder comprar acá entonces imagínense consiguen muchos cupones y compras barato así como en Estados Unidos cuando por medio de cupones vas a a que vas a comprar muchas cosas y son a punta de cupones así pasa con esta aplicación vale chicos vamos a ver este y vamos a ver este